2 de la mañana, 20 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Como les comentábamos al comienzo del programa, Seibal creó una herramienta para medir la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las llamadas disciplinas STEM. ¿En qué consiste esta herramienta? ¿Qué primeros resultados arrojó? Esto lo vamos a conversar con la economista Irene González, gerenta de datos y ciencias del comportamiento, y con la economista Virginia Robano, asesora de datos, género y STEM. Bienvenidas a las dos. ¿Qué tal? Claro. Bueno, primero que nada, ¿qué se propuso medir Seibal con esta herramienta que han desarrollado? Bueno, Seibal tiene, además de la entrega de dispositivos, tiene un montón de programas, herramientas que forman este ecosistema STEM o de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, como bien aclaraste. Si bien el tema de género ha estado presente desde el inicio de Seibal, siempre nos preocupó que en estas áreas hubiese participación equitativa entre niñas y varones, lo que nos propusimos con esta herramienta es pasar de una lógica de estar mirando pequeñas fotos parciales a poder mirar una película completa, que nos muestre tendencias, que nos muestre cómo la participación de niñas y varones evoluciona a lo largo del tiempo, y también que nos permita encontrar patrones, ver cómo se comportan determinados programas que comparten ciertas características y qué cosas nos han funcionado para poder disminuir o eliminar brechas en participación y en acceso a este tipo de programas. Ese fue el primer objetivo, digamos. Ahora, en ese sentido, hoy lo comentábamos, ¿no? Hay números que son llamativos porque teniendo las mismas posibilidades, por lo menos a la vista, terminan accediendo más varones. En definitiva, los mejores resultados pasan por las niñas. ¿Qué se puede leer de esa cuestión y a qué apunta esa herramienta en definitiva o cómo se va a aplicar esa herramienta? Bueno, creo que es clave la palabra que usaste a simple vista. Y nosotros, una de las principales conclusiones que sacamos es que convocar a todos no te asegura que participen todos. Esa es como la primera gran conclusión. Uno, si quiere que las niñas se identifiquen con este tipo de propuestas, hay que diseñar de manera intencional las propuestas. No podemos, digamos... No venía siendo así, entonces. Bueno, teníamos ensayos. O sea, es un poco lo que decía. Habíamos hecho cosas, veníamos probando y esto es lo que nos permite este tablero de indicadores, nos permite ver qué resultados nos fueron dando distintas acciones. Entonces, por supuesto que lo que nos permite sobre todo es mejorar y poder replicar si en este programa, no sé, por ejemplo, en pensamiento computacional tenemos buenas pautas para el trabajo con docentes remotos, para que promuevan participación equitativa en el aula, poder llevar eso a otros programas porque sabemos que esas cosas funcionan. Las miramos en los números y vemos que hay una cobertura universal y la participación es igual entre niñas y niños. Eso es un poco el espíritu, ir llevando también de distintos programas y replicando lo que son buenas prácticas y cosas que dan resultado. Ese es como el foco. Así que los números, ¿qué dicen en el estudio que hicieron en cuanto a participación de las niñas y a su desempeño también? Bueno, a ver, ¿qué pasa? Seibal, tenemos todos la impresión de que Seibal es la entrega de los dispositivos y eso, pero Seibal es mucho más que eso. Entonces, acá analizamos 29 programas, todavía hay más. Analizamos 29 programas donde la unidad de análisis era la persona. Y entonces, algo que siempre nos gusta destacar es que, por ejemplo, en el acceso no hay brechas porque les damos tablets y dispositivos a todos los niños y niñas que van a la escuela, ¿sí? Entonces, ya de entrada pueden acceder y sobre eso se construyen programas, interfaces con contenido educativo. Entonces, y ahí vimos, y es lo que decía Irene, es que, por ejemplo, pusimos a disposición unas placas programables de microbit, ¿sí? Y esas placas se las dábamos a todas las personas que lo pidieran y pedían más varones que nenas. Entonces, decimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos haciendo la convocatoria? ¿Qué pasa? ¿Qué? Las niñas no las solicitan. Entonces, y bueno, esto, como dice Irene, también es una trayectoria que hemos analizado. Y entonces, en el 2018, cuando se lanzó el programa, había una brecha de género a favor de los varones de un 7% y hemos logrado, a través de acciones específicas, de ese igual, disminuir esa brecha prácticamente cero. Esas acciones, por ejemplo, ¿qué es? Que las maestras estimulan que toda la clase pida las placas. Y después, y a su vez las placas, también se están incorporando en la currícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y las niñas no? ¿Por qué no lo hacían? No había interés, faltaba la estimulación de la maestra en el aula, los programas que tenían que utilizar con esas placas no eran atractivos para ellas. Hay muchas cosas. Hay decisiones individuales y hay decisiones sociales. Y entonces, ¿qué pasa? Que las niñas, hay como falta de aspiraciones, falta de confianza, si querés profundizar vos en eso. Y también hay, tenemos todas las personas sesgos, estereotipos, de repente no nos damos cuenta. Sí, yo quedé muy sorprendida con lo que publicó ayer Búsqueda, ¿no? Y lo tengo acá. El 30% de los docentes de programas de survival ve más hábiles a los varones que a las niñas. Pero eso no tiene una correlación con los resultados de las pruebas que ustedes aplican. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es interesante, pero además creo que lo que sí me importa destacar es que no es particular a los docentes. En realidad está reflejando cómo piensa la sociedad. Los docentes como integrantes de la sociedad no tienen particularmente que ver con el proceso de escolarización. Obviamente ellos tienen un rol clave y por eso lo destacamos. Pero son formas y sesgos, como decía Virginia, que a veces ni siquiera somos conscientes de que... Sí, esas líneas invisibles que están presentes en todo y que está bueno que las identifiquemos para poder... Pero pensemos, digo, en esta suerte de mesa redonda que estamos haciendo, si tenemos que pensar en aplicaciones, en personas que han desarrollado aplicaciones, siempre son varones. Bueno, y también no tanto. Los varones salen como en la prensa. Pero reconocidos son varones casi siempre. Pero acá, por ejemplo, tenemos una uruguaya que tiene una empresa en Silicon Valley que la generó desde acá, desde Uruguay. Bueno, y ahí Maggie introduce otro tema que me gustaría que ustedes también lo planteen acá, que es que cuando hay actividades de disminución del estrés, las niñas participan y se desempeñan mejor. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno se imagina cuál es la imagen mental que tengo de la persona exitosa en ciencia, tecnología y ingeniería. Un hombre así, asá. Y eso es un preconcepto que tenemos que después no se termina acondicionando con la realidad, ¿no? Pero si siempre fomentamos ese modelo... Sí, no se termina acondicionando con la realidad hasta que se condice. Porque muchas veces estas cosas terminan permeando y es la profecía autocumplida, ¿no? Si todo lo que recibo es que por ser niña tengo menores habilidades y que me deberían gustar otras cosas y que esto no es para mí, termina no siendo para mí, termina no gustándome. Entonces, eso que mencionabas es un experimento que hicimos en una prueba que tiene algunos componentes de matemática y lógica que se aplica a jóvenes para ingresar a un programa que tiene Seibal Jóvenes a Programar. Entonces, queríamos ver, como sabemos que la prueba no es neutra, genera cosas en las personas, queríamos ver qué pasaba si a una versión de la prueba le hacemos pequeños ajustes, que era incluir un ejercicio de relajación y un párrafo donde explicábamos que el estrés no es necesariamente malo, que canalizado positivamente nos deja alertas. Bueno, lo que vimos, aleatorizamos quiénes tomaban cada una de las pruebas y lo que vimos es que en la prueba donde tenía ese ejercicio de relajación, las mujeres jóvenes que la tomaban rendían mucho mejor, les iba mucho mejor, tenían mayores puntajes. Y los hombres nada, no les hacía, tampoco los perjudicaba, pero era como nada, digamos, era neutra la intervención. Entonces, eso nos hizo dar cuenta que a veces son pequeños detalles, pequeños factores del contexto que nos predisponen a poder rendir de acuerdo a nuestras capacidades o nos generan ansiedad, estrés y nos hacen estar por debajo de lo que podemos... Se igual mide, ¿no? Y eso es interesante porque se pueden tomar decisiones en base a evidencia. ¿Cuáles son los objetivos, entonces, de esta nueva herramienta? Visualizar este problema que ya se está pudiendo definir. ¿Para qué? ¿Para lograr qué? No sé quién me contesta acá. Si querés empiezo yo con la herramienta. ¿Qué es lo que busca que las personas que toman decisiones puedan visualizar claramente dónde está el problema? Entonces, porque medimos brechas. La brecha es la diferencia entre varones y niñas como proporción del total, ¿sí? Entonces, ahí contamos, por ejemplo, cuántas placas le damos a varones y a nenas y vemos. Porque el objetivo que es que no haya brechas, que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Después que las niñas elijan lo que quieran, pero que no haya barreras, que no le digan, no, vos esto no podés, esto no es para vos, acá no, ¿sí? Porque hay una realidad que ayer lo comentábamos, que hace 30 años a ciencias de la computación, a ingeniería en computación, en la UDELAR, entraban igual cantidad de varones y de mujeres. Una de cada dos personas era una mujer y hoy es una de cada cuatro. Entonces, esto fue al principio lo que nos interpeló. Decimos, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo desde Seibal? Y estamos, bueno, y por eso analizamos las brechas, tenemos este tablero que son 171 indicadores, ¿sí? Y esto nos ayuda también después a jerarquizar, porque no es que todos valgan lo mismo. Y por supuesto, la entrega de dispositivos es como básico, no podés hacer un programa de robótica si no tenés, ¿con qué? También tenemos kits de robótica, sensores físico-químicos. O sea, la igualdad de oportunidades no quiere decir solo que todos accedan, sino que haya políticas diferenciadas para que efectivamente puedan ejercer la igualdad todos y todas, ¿no? Exacto, esas dimensiones que contaba Virginia. También, por ejemplo, nos ha pasado en el programa que tenemos de Olimpíadas de programación y robótica que fuimos iterando distintas propuestas para lograr esa participación equitativa. Pero a veces hay que rascar un poquito más y no quedarse en la superficie porque promovíamos equipos mixtos, por ejemplo. Pero después cuando veíamos cómo se conformaban los roles adentro de ese equipo veíamos que los varones en general estaban como más abocados a la programación de los robots y las niñas más a la difusión, ¿no? Trabajo con la comunidad. Entonces, también ahí requiere un esfuerzo adicional y eso es posible si uno tiene la forma de medirlo, la forma de saber qué es lo que está pasando y la manera también de corregir y volver a probar porque lo que es verdad es que nadie tiene la llave, nadie sabe. Ese es un problema mundial, no es un problema de Uruguay y que comienza de manera muy temprana cuando recién se están escolarizando, cuando, digamos, en el hogar empieza a gestarse esto. Entonces, lo importante y para nosotros lo clave de esta herramienta es poder generar evidencia y poder ir compartiendo también, ¿no? Claro, y la importancia del aporte de cada uno desde su lugar, ¿no? Recién hablabas de los intereses tal vez que tienen las niñas o las mujeres para aplicarlo ¿a qué? A la comunidad, al entorno, que, bueno, también termina siendo fundamental y parte del todo. Ahora, ustedes hablaban que, por ejemplo, el reparto de placas para toda la clase fue fundamental también para empezar a cortar esa brecha. ¿qué otras acciones puntuales se estaban realizando y que ustedes detectaron fueron también factores decisivos para mejorarlo? Bueno, ¿qué pasa? Esto lo hicimos en el 2022. Estamos empezando trazando la línea de base. Primero, miramos todos estos indicadores y dijimos, ¿dónde está el problema más grande? Y sobre eso es que hemos empezado a actuar. Algo que habíamos detectado, por ejemplo, con jóvenes a programar que mencionamos hace un rato es que naturalmente se inscribían más varones que chicas también. Y empezamos a ver hasta en la publicidad qué fotos poníamos para promover el programa y tratar de que hubiera chicas con la computadora, no en un rol pasivo mirando lo que hacía el otro. ¿Ves? Como ese tipo de acciones. Claro, desde la comunicación, ¿cómo las convocamos? ¿Qué es lo que decís tú? ¿Cómo captás el interés? Porque no hay propuestas que capturen el interés de todos por igual. No, pero aparte, nosotros que hemos ido a cubrir varias veces con los móviles los desempeños de Saibal, las Olimpiadas de Roburía, las muestras que han hecho en el Parlamento, son maravillosos los aportes de cada uno de esos niños y niñas. Porque para cada uno de los temas que le interesa es un aporte también para la comunidad. Y es lo que vos decías, que es esta visión complementaria, que nos necesitamos a todos. Tampoco es que queremos que se llenen de chicas. Todos traemos perspectivas, diferentes miradas, soluciones que nos benefician a todas las personas. Y le apuesta entonces después de la lectura de estos datos a qué es para adelante. Bueno, nosotros queremos trabajar en estas dimensiones que se mencionaron acá y tener este tablero como para ir generando nuevas políticas. Pero ahí tenemos que trabajar a nivel de los docentes porque estas percepciones que tú leías están presentes, entonces hay que trabajar con ellos. Tenemos que trabajar también generando materiales y herramientas que apunten a cambiar no solamente la manera en que uno piensa, sino la práctica, ayudarlos a que estas cosas estén ya con propuestas concretas y no tener que uno sentarse a ver cómo encarar estos desafíos en el aula, sino, bueno, brindar apoyo. Y también hay una responsabilidad que eso también excede un poco, digo, la política de Ceibal, pero que es algo que creo que todos tenemos que es trabajar esto desde el hogar. O sea, qué es lo que estamos transmitiendo a las niñas y a los niños. Precisamos un poco de herramientas, ¿no? Porque creo que ahí tenemos como un punto ciego en estas actividades, me parece. Bueno, y empezamos por medir, ¿sí? Y entonces, después de ahí, ver lo que está bien y replicarlo, ver lo que está mal y corregirlo. Algo que nos pasa y, por ejemplo, es que notamos también que en la docencia remota participaban más varones que niñas porque, ¿qué? ¿Viste? Preguntaban algo, las nenas levantan la mano, el varón contesta sin, ¿viste? Y está, y a la tercera vez, ¿viste? Ya levantan la mano. Ya existían. Bueno, que el cuerpo docente también sea consciente de eso y promueva una participación equitativa. Bien. Pero muchas gracias a las dos. Esto, el trabajo que hicieron está, lo presentaron ayer y está en papel en este librito, pero ¿dónde se puede acceder también a los resultados? Está en la web. Está en la biblioteca Seibal y además está en la página web en la portada de la página de Seibal. Muchas gracias a las dos. Bueno, muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista. Ya son las 9 de la mañana 34 minutos.